FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa por sus modeladores y sus invitados. Hoy en Chica al Día, llega todo el glamour de la mano del diseñador venezolano Prince Julio César. Además, hablaremos de los problemas de Anneg de Kendall Jenner, junto a la especialista en el cuidado de la piel, Alicia Labrador. Conoceremos las técnicas de percuterapia junto a Pedro Campos. Eliminaremos esos kilitos de más junto a Yanexi, Chisar. Y llega todo el ritmo del género urbano tropical junto al dúo Oscar y Alain. No puedo parar de amarte, si tú eres lo que soñé. Para que yo quiera olvidarte, no hay que estar. Y así comienza la hora más chic de la televisión. Este programa es una presentación de Armandeus International Hair Salon and Spa Healthy Smile Implant and Cosmetic Dentistry Sport Logistics 6846 Northwest 77 Court Miami, Florida 33166 Amigos, feliz inicio del fin de semana. Yo soy Normi Saba y como ven, les traemos un programa lleno de entretenimiento. Es que no se pueden perder este programa porque para comenzar, vamos a hablar sobre una estrella de Hollywood y es nada más y nada menos que Kendall Jenner. Y es que la joven modelo se presentó el domingo pasado en los Golden Globes de Oro o en los Globos de Oro y fue víctima de muchas críticas y no precisamente por su vestimenta, sino por cierta imperfección que vimos en su rostro. Y para hablar de ese tema, trajimos a la dermatólogo Alicia Labrador que nos aclarará todas las dudas que tenemos sobre esto que acabamos de ver en pantalla. Bienvenida, doctora. Ay, gracias, Norma. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente con usted. No, feliz de que estés acá con nosotros. Y tú viste el rostro que se le veía a Kendall, parecía... Yo decía, wow, está como muy brotado. Yo también pienso que es mucho maquillaje diariamente. Además que parecía más bien como una alergia. Sí, sí, sí. Pero ¿qué tú crees que es esto, Alicia? Bueno, precisamente por la misma presión que tienen todas estas estrellas de estar perfectas, a veces usan productos que no son los indicados o cierto tipo de medicamentos porque parece más algo como una intoxicación, algo alérgico. Fíjate que a veces por mucho maquillaje que quieran cubrir, más bien pueden realzarla más. Pero además son como súper seguiditos, ¿no? Los granos. Sí, 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 porque están bien, bien profundos. Pero es algo, una infección totalmente, se ve que son puntos totalmente infectados. ¿Y qué recomienda la doctora Alicia para que esto no nos pase a nosotros en nuestra vida diaria? Bueno, empezando por la alimentación, sobre todo cuando nos vamos a presentar en este tipo de eventos, y aquí, bueno, en Miami que está todo el tiempo... En el clima. Exacto. Es importante descansar bien, tener una buena alimentación. Ciertos días antes, por lo menos una semana, consumir productos diuréticos, frutas y ciertos alimentos que ayudan a que no cause inflamación, nada de grasa, precisamente por este tipo de problemas. Y ciertos productos, eliminar muy bien el maquillaje, estas estrellas todo el tiempo tienen muchísimo maquillaje en su rostro y a veces el mismo falta de tiempo les hace no tener una buena limpiación, una buena exfoliación diaria. Es así. ¿Y cómo son los rituales de belleza diarias para la piel? Bueno, siempre es primero conocer qué tipo de piel tienes, porque no todas las pieles son iguales, y a veces te quieres automedicar. Total. Como lo dices, ay, como te cayó bien a ti, me lo quiero usar yo, y no es así. Entonces, primero hay que conocer muy bien el tipo de piel, tener una buena limpiadora, siempre hay que exfoliar, nosotros mudamos piel cada 21 a 28 días. Entonces, es importante mantener nosotros mismos un buen scrub, siempre. ¿Diario? Por lo menos una vez por semana, no. Una vez por semana cuando son pieles ya muy grasas, pero ya cuando son pieles secas, cierto tipo de productos que lo pueden ir usando de acuerdo, como te digo, a diferentes tipos de piel. Entonces, primero, lavamos la cara con el jabón que sea... Un buen gel limpiador, es mejor, hay muchos geles buenísimos ahora en el mercado que no tienen jabón, que te quitan el maquillaje y son espectaculares. Ok. Después, un tónico o un esfoliante. Después, un tónico, un buen serum, un hidratante y protección solar en todo el año. Y después una base, y todo esto no quedaría muy, muy, la piel como muy densa. No. Si te pones un serum, si te pones el hidratante. No, esto es el serum y el hidratante siempre es en la noche. En la noche, ok. En el día siempre es un serum y el maquillaje ya lo que vamos a ver es protector solar. No deberías combinar el serum más el hidratante, ¿no? No, 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 no. Ok. En la noche sí, depende del tipo de piel. Pero el maquillaje sí es muy importante eliminarlo siempre muy bien. Ok. ¿La limpieza de cutis, cada cuánto tiempo es recomendable hacerlo? Depende de la piel cada un mes, mes y medio. Precisamente por lo que te estaba diciendo, por la regeneración natural que tenemos en el tejido. Pero sí es bueno reforzarla un poco y cada mes y medio sería lo ideal. ¿Y cuáles son los nuevos tratamientos que tenemos en Ali Estetic para la piel? Yo estaba viendo en Instagram y veíamos uno que se llama Baby Face. Exacto. ¿De qué se trata el Baby Face? Bueno, ese tratamiento es lo máximo porque te va a dar como losanía, brillo natural, tiene láser, el láser es espectacular para ayudar a cerrar los poros. Y para tener la piel firme. Y para tener la piel firme, exactamente, para tonicidad. O sea, aparte de que rejuvenece, mantienes una piel impecable. Ok. Bueno, hay que ver, siempre hay que estar pendiente de todo lo último, no todo, y saber con quién hacérselo porque no todas las personas le puedes poner tu cara, eso es muy delicado. Exacto. Igual cuando te inyectas el Botox, igual cuando te pones alguna que otra vitamina, hay que estar muy pendiente de eso. Así que con las mejores, con la doctora Alice, ¿dónde están ubicadas ustedes, doctora? Estamos en la 3901 Norwest con la 79 Avenida, Ali Estetic. Ok. Estamos, bueno, bien cerquita de ustedes. Ok. Mira, vamos a ver esta foto que vamos a ponchar esta foto. ¿Qué tratamiento podríamos recomendarle a Rubiana? Bueno, ahí notoriamente, ahí ves completo comedones cerrados, pústulas, o sea, hay que trabajar una exfoliación bien profunda, microdermabrasión, el dermapen es excelente. ¿Qué tal el dermapen? Bien, hablemos un poquito de esta técnica. Muy, muy bueno. Vemos que puede quedar un poquito rojo la primera vez, porque son pullitas, ¿no? Sí, es que precisamente lo que hace es acelerar la regeneración de la piel. Él trabaja con micropunciones que hacen como una agresión, pero bien superficial. ¿Pero eso tiene algún líquido? Bueno, a nosotros nos encanta con el plasma rico en plaquetas, que es tu mismo serum, o sea, es de tu mismo organismo y no hay ningún efecto secundario y el resultado es muchísimo mejor. De todos los tratamientos que tienes para facial, ¿cuál es el que más recomiendas? Bueno, como te digo, depende de cada persona, pero todos nos enfocamos en trabajar siempre lo menos complicado y lo que sea más efectivo, duradero, que el paciente sufra menos ni complicación, ni dolor, molestias, ningún tipo de hematoma. De hecho, este tipo de tratamientos lo pueden hacer una semana antes de cualquier evento que tengan especial y la piel siempre va a estar espectacular. ¿Y nos queda un poquito marcada ni nada? No, una semana para este tipo de tratamientos no hay problema. Ok, ¿y la limpieza sí se la puedes hacer dos días antes? Sí, sí, sí. Ahorita ya no se hace tanto la limpieza marcando mucho el cutis, ¿no? No, porque bueno, hay muchísimos equipos innovadores. Yo recuerdo que antes uní al dermatólogo y salía... Inflamada tres días. Ajá, porque además con las manos te... Sí, sí. Te inflama, te lastima. Te inflama muchísimo, te estirpaban y entonces era un desastre. Exacto. Entonces con estas nuevas técnicas no hay que tener miedo de que queden inflamados y nada por el estilo. Exacto, correcto. Bueno, doctora, ha sido un placer tenerlas acá. Ay, muchas gracias. Por favor, las redes sociales nuevamente para que sigamos, para que vayamos a hacernos algunas de esas cositas y quedarnos totalmente bellas. Claro que sí. Nos pueden seguir por Instagram, arroba Ali Estetic, por Facebook igual y en la página es www.aliestetic.com. Vale, ya saben señores, a seguir esta página porque de verdad vale la pena para vernos bellas. Hay tratamientos corporales, faciales, todo lo que ustedes necesiten. Hacemos una pausa pero ya volvemos con mucho más de chica al día. Ya volvemos, no te muevas. Ya venimos. Ya venimos.